Bien muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuándo me les ha ido? ¡Bien o no! Bueno muchachos, vamos a personalizarle los rinx y más cositos a la moto por aquí en el centro. Vamos a ver en qué local nos metemos. 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 Lo que nos metemos en el mar. ¿Te está buscando? ¿También? ¿Me conecto? Sí. No, yo los quiero sencillos. Yo como lo hace la original, pero con diferente diseño. Que solo usen el bordelito del rim. ¿Qué buscamos, hermano? ¿Qué le colaboramos? y otra cosa quiero por realizarles o como se llama omarles las direccionales las direccionales y el stock que precio y lo que le dije para el cliente cuando pide el stock para allá y el stock que no delizó y no delizó vamos a un cliente de acá o sea todo en total $45, $80 todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y vamos a ponerle aquí humo, a ver, papel humo, a ver cómo queda, porque es que ese negro no me cuadra mucho, que así de escura no sé, pero prendida se ve mucho. ¿Qué taquearon esas tomas de ahorita? Miren, este, a mí me gusta más que este, yo creo que voy a dejar este. Es que ese ya se ve muy oscuro, no, no me gusta. También le estoy cambiando los rindos, colocando los rindos, le coloco el original, y se ve muy chido, cómo se ve. ¡Suscríbete! 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 ¡Se ve muy chido! ¡Suscríbete! 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 ¡También medio por perfectar esta vuelta! ¡Se lo iba a pasar por aquí en desde. ¡Suscríbete! Que se vean a los dos lados Aquí, se vea una chimba A ver como se ve Míralo como se ve antes Esto nos saca Aquí quedo esta vuelta Rines Y esto Miren como se ve Uah, se ve una chimba También dice que se ve aquí a este Y lo vean Estás a ver como se ve de noche ¿Qué tal ustedes? No sé, una chimba se stop Sí, quedo re pleno Se lo dejé bien porradito Pero por los lados y todo Sí, gracias Paco Ahí estamos, quiero dedicar que le vayamos Gracias Muchas gracias Gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es Spotify porque la música no puede faltar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Ah!